los primeros 45 minutos pues sería por diferencia de goles y si están igual pues sería por tarjetas amarillas que bien que lo ha hecho el de los guantes por favor le has caído un regalito con mollo y todo al pie salúdame a la suegra Eber yo pensé que estabas en las bandas muchos problemas con hacienda mira cariño estoy tan metido en la mierda no quiero problemas que nadie se ofenda ya tengo muchos problemas con hacienda gran forma para cortar el cintro lo que está me mataría por ser yo psicópata voy matando a todo lo que quiero lo que quiero la saque loco saque esa jugada no la vi fíjate se logra meter por la banda con esto se adelantan loco me es fernando no me voy nunca te la paso otra vez que paso la pelita que queda en la defensa salite del club mejor ya no loco que hiciste loco que hiciste no vi no a vos te la paso loco a vos te la paso que hiciste loco le doy círculo gol y por que haces eso solo pegarla asi me vale normal loco hagan lo que quieran acá arriba a mi me vale pija yo soy deportero pasa ala Denny hombre no loco andate a las pijas si no quiero jugar al toque pues ahi esta Ever con el portero con el portero cuidado que hay tiempo para mucho ahi va que lo digo en serio hay tile hay talento probableco en el juego hay talento probable en el juego hay talento probable en el juego hay gol no hay portero No el valladares, por favor. Se viene acercando. Usted es MCO delantero, Deni. Delantero. Porque Fernando dijo que podemos acercar todo lo que queramos. Me vale pija lo que hagan arriba, siempre me ha valido pija. Solo que cuando yo estoy allá me enojo acá. Acá abajo me vale pija. Yo lo sé que tengo más barbie que Kane. ¿Qué es mi número? Lo hago yo Ever, dámelo a mí, dámelo a mí. Lo hago yo, yo lo hago, Luis. Luis, yo lo hago. Dámelo a mí Luis, yo lo hago. ¿Cómo te llamas? Ronald Gon. Yo me voy para abajo, yo me voy para abajo. Jugada desperdiciada rechaza la pelota. El fútbol jugado con las manos suena de peligro. El fútbol jugado con las manos suena de peligro. Así perdemos tiempo. Ya sabemos cómo perder tiempo. Ever. Nacho. Fácil recuperación del balón. Baby, a mí no hay quien me coja. Voy delante de estos sellos. A la pata, coja. Oh, Dios. Han perdido la pelota de una manera absurda. A cambio de posesión de balón. Aplausos. Ever, Ever, Ever. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Acaba de evitar el gol. Llevan dos. De nuevo se apoya en su compañero. Deja estar hablando, baby. Voy de los padres. Rodríguez. ¡Tenemos portero! Yo dije que te queriste magiar al portero. Mira, cariño, te meto en la mierda. No quiero problemas que nadie se ofenda. Ya tengo muchos problemas con Hacienda. Ya está. Ya está bien parado para mandar un pase cruzado. Uy, que bien de toque, madre. Rodríguez. Está para pegarle. Enorme atorquero. Enorme atorquero. La pelota se va. Ronaldón, papá. Tiro de esquina. Rebota en el torneo. Se abre el peligro del área. Rechazado el balón. Rodríguez. Muy buena entrada por la pelota. Así que suelta. Por la banda, por la banda, por la banda. Por la banda. Juuu, que pase. Pura comer, loco. Fíjate que así de la nada me dio una pija de hambre. Es necesario que los delanteros se desgaste buscando la pelota. Sí, cuando los pija de hambre. Oye, estaba. Y la portería. Vamos cuando termine el partido. Ahora que tiene la pelota, a ver qué puede conseguir con ella. Están cansando. Un regate. No es un regate, Luis. Y acá se gana. Un tiro libre. Yo. No es un regate. Y ha maquinado Luis. Falla que ha Trip Fraucella. Controla la pelota y sigue. ¡Ese recipiente京ivo en el autoyeche! Con marihuanero. Sabroso, vende droga. Me vendió un balóon de fútbol. estoy buscando salud que a veces no brillo ¡A CORRER! ¡Uno, uno de media! Capes... Ve... Fuimos de media sin pajas ni nada ¿Cuál? ¿Por qué no tiras así? Hubo... Hubo uno de la... Del... Del que pasó para el tiro de esquina El primer tiro de esquina No sé si yo lo tapé No me di cuenta Estaba de... Estoy hablando... Estoy enciendome la cena... ¿Qué persona de peligro? Me la cena de tuyo... Ajá, ajá... Dile a tu mamá ¿Sabes cuál es el apellido de Sabroso? ¿Ever? 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 Dile a tu mamá que adivine mi apellido Y cuando... Cuando lo adivine el Chile No... Ronald Gomes ... La tiene y está... Es que eso no es fácil, rojo Y... Finalmente lo del cerquero se ha quedado con el balón Otra pelota bien dada un compañero dile por su papá ronaldos y siu por su papá ronaldos y la decisión hola no me vamos a pedir un pase ahí en el área el amor es pico 3 a veces ganas a veces perder a ver te acordás aquella final en la que tapé 22 tiros huy híja balón a correr a correr chavales yo soy el amor en persona me miro al espejo y puedo ver roma mi apellido es eso mi nombre te quiero y 15 años el 14 de febrero si me estás buscando apuntada dirección pero la amargura no soy la ilusión soy el dueño de tu relación una actuación con un tiburón con un macarón y media naranja con medio limón le queda todavía media hora al compromiso una puta rampa ya no cantar el botán polvo cabrón y 150 tapó colosón uno y seis ceros hacen un millón un pico y un tres hacen un corazón y un chino follando amarillo chillón viene cuando tiene frío contigo se va cuando tiene calor follando con uno es un trío y si viene con otra pues mucho mejor dos y tres no son cinco cabrones amor olvida lo que te dijo el profesor te doy alegría de esas que no te quitan el doctor el odio el rencor a ayudar a cruzar a la gente mayor amor al dinero se puede tener pero amor por dinero no tiene valiós te tardaste y ahora se va a venir la tarjeta amarilla para el sexo me lo dice ahora sí le saca la tarjeta lo tengo pero como vos no perdieron el balón ahora tendrán que levantarlo ya me imagino a denis cara de una vagina como un peñaditro otra vez como lo pasaron a mí me no hay duda dígame dígame el árbitro levantó la bandera ¿qué quiere decir eso? cuando el árbitro pita después de haberlo visto al bandera Miguel hay que callarse se gana media vuelta quería hacer un regate quería hacer un regate quería hacer un regate a ver, ya empató Lukaku a Cristiano como goleador lo fue el mundial pase la cooperación del balón ajá transporta la pelota, zona de ataque ha llegado muy bien al juego del contrario la pelota sigue suelta tú y te vas a dar roja calmate le están achicándonos espacio no puede salir mira es ver el gol el gol el gol el gol el gol va a bailar andres malas individuales porque sino se van corriendo es de que la agarren 19 minutos en este partido dura comer mal para las cosas en un equipo de fútbol con anhigo en la mano pueden entregarle una palota Nooo, te jodió loco, te jodió Go! Eber, no queres que te dejaste la columna Gol! ¡Gol! ¡Pero,ero,ero,ero,ero! ¡Por donde anda! ¡Por donde anda! ¿Es cuando le tiraron un oso pero con garras? ¡A verá! ¡A verá! ¡Uff! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahí está el árbitro diciendo que es lateral! A veces dos, tres, el amor, eh! ¡A María! ¡Es que le roja! ¡Ah! ¡A ver si es ganar, a ver si es perder! ¡Eh! ¡Chavales, yo tengo el amor en persona! ¡Me muro a los pecos y quedo de Roma! ¡Me has pedido el beso! ¡Mi nombre te quiero! ¡Y estoy un año cerca por Fede Febrero! ¡Ah! 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 ¡Más abajo del marcador! ¡Yo lo veo bastante complicado de empatar! ¡Yo soy la pena! ¡Y así le pego la pelota! ¡Viste que química! ¡Qué química! ¡Mira! 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 ¡Mira!